Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Julia y en el vídeo de hoy voy a hacer un make up routine de estos días de cuarentena Entonces he visto que mucha gente subía estos vídeos y digo me voy a animar yo también a hacerlo Así aprovecho para arreglarme yo para el día de hoy y además enseñar estos pasos tan fáciles que hago yo estos días Para verme un poquito mejor dentro de casa Entonces es una rutina super fácil ya lo vais a ver supongo que no es ningún misterio sino que todo el mundo tiene su rutina Pero bueno voy a compartir la mía por si a alguien le sirve, si a alguien le gusta o si a alguien se quiere entretener estos 10 minutos Y nada es ese el resultado y ahora vamos a pasar a mi cara de muerta antes de empezar Entonces lo que hago al levantarme es lavarme la cara con agua fría y lavármela con un poquito de agua micelar Porque normalmente de la vez anterior ya la tengo que tener limpia Y lo primero que me pongo es la crema hidratante Yo siempre utilizo Clinique porque es lo que mejor me va con mi piel Yo desde hace poco estoy utilizando esta aunque antes utilizaba la rosa Y lo que estoy añadiendo desde hace poco tiempo es este producto de aquí de Clarins Que es como un aceite que se llama Golden Glow Que lo que hace es aplicar unas gotitas de este aceite en tu crema hidratante Y entonces después te da como al cabo de unos días con un poquito más de tono en la piel Todavía yo no lo he notado mucho, la verdad que llevo pocos días porque era como paramos hacia la primavera, verano Pero lo he empezado a usar ahora ya que estamos en casa para ver si puede darme un poquito de tono en la piel Entonces utilizaría esto y esto Y a veces me he hecho el contorno de los ojos, a veces no, seguro Lo siguiente que haría sería o aplicarme unas gotitas de BB Cream O un poquito de mi base de maquillaje Que desde hace poco utilizo esta de Charlotte Tilbury Que me gusta bastante porque es muy ligera Entonces me pongo unas gotitas aquí en la Muy poquito, en la mano Y con una brochita O directamente con las manos, según Ahora para no ensuciarme mucho no haré con esto Me lo voy poniendo por la cara Pero poquito, poquito, poquito Simplemente para unificar un poquito el tono O tapar esas rojeces que nos salen Yo por ejemplo en la zona de la barbilla Es donde más rojeces me suelen aparecer Me estoy mirando aquí porque no tengo espejo Ya me veo el tono de la piel un poquito más apareciendo Ese sería el primer paso El segundo paso, bueno en realidad esto lo puedo hacer antes y después Un poquito de cacao Ahora pasaría con un poquitín de corrector Ya que estos días sí que me noto un poquito más oscura la parte del agujero Me gusta echarme la base Bueno la base, sí la base Justo después de la crema hidratante Cuando me echo tan poquita Porque es mucho más fácil de Se van a seguir viendo imperfecciones Por ejemplo aquí tengo, aquí tengo Pero la función no es tanto taparlo todo Sino vernos con un poquito de mejor aspecto Vale Muy bien Pues el paso más importante El paso mágico Es los polvos bronceadores Porque ahora sí yo me veo la piel mucho mejor que al principio Pero los polvos bronceadores va a ser lo que va a marcar la diferencia Entonces cojo estos que yo utilizo De Fishy Shands Formula Y me lo aplico por aquí No tampoco abusar Porque luego estamos todo el día en el sofá O por la casa Y tampoco es plan de ir Manchando los cojines Bueno, un poquito Como veis he cogido poquita cantidad Y me lo he intentado Repartir De una buena manera Vale Entonces ya me veo la cara Muchísimo mejor Con un poquito de color Tampoco mucho Pero un poquitín Luego un poquito de colorete Que eso también da como un tono de salud muy agradable Así que cada vez que nos veamos en cualquier espejo Pues no nos vamos a ver con cara de muertas Yo utilizo Que ya os enseñé Esta paleta de Nars Y ahora normalmente me gusta muchísimo este Pero ahora para dentro de casa Voy a coger uno un poquito más suave Porque tampoco no No me hace falta Y es súper Marcada de nada Solamente un poquitín En esta zona No sé si se ve O si me estoy pasando Como me veo aquí Un poquitín Así Y a veces también insisto Ahora no tengo la otra Pero con una brochita Cojo un poquitín de cualquiera O lo que me queda en la brocha Y me lo pongo en el párpado Porque los párpados Mira mi párpado Es súper venoso En plan que se me Como la tengo en la piel muy finita Muy blanquita Se me transparentan mucho las venas Entonces que a mi me gusta Me pongo un poquitín Aquí Y también nos da Como ese tono rosadito Que favorece bastante Vale Con esto ya sería Como lo Lo esencial para mi Ahora Si me quiero poner Un poquito más Perfeccionista Me peinaría Un poquito En las cejas Yo utilizo Este producto de cejas Que es de NYX Que me va súper bien Porque es súper rápido De utilizar Y hace un efecto Muy bueno Espera que se ha quedado Un pelillo Y lo odio Vale Entonces simplemente Cojo ceja Y la peino para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Y ya está ¿Veis diferencia? Ceja para arriba Ceja calva Ceja para arriba Esto es un paso Que nos va a durar 20 segundos A veces me pasa Que me pinto el pelo Con las cejas Para arriba A mi me gusta Bastante el look Así como un poco De cejas despeinadas Pero bueno Ese eyeliner Que yo utilizo Normalmente en mi día a día Cuando salgo a la calle Es de Mercadona Y tiene un color así Verde como muy Muy suavito Entonces normalmente No me lo pondría Pero hoy Como tengo intención De grabar luego Otro vídeo Para el canal Pues me lo voy A poner Un poquitín Al ras de las pestañas Para dar un poquitín De De espesor De pestaña Y este lápiz Es del Mercadona De Deli Plus Y es el color 3 El verde Que es así como verde De Kaki Pues ya me gusta mucho Además que es Muy 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 natural No me haría Un rabillo negro Hasta aquí Porque no No me hacía falta Y por último Un poquito de Rimmel No en toda la pestaña Cojería cualquier labial Y en vez de aplicármelo En la boca Con el dedito Cojo un poquito Y como ya llevo El cacao de base O toquecitos Ya tengo un poquito De tono Bueno Pues este es el resultado final Ahora yo voy a estar Así todo el día Por la casa Y ya me voy a ver Muchísimo mejor Cuando me miren En los espejos Cuando vaya al baño Cuando lo que sea Y yo creo que esto También nos levanta Un poquito el ánimo Estos días que estamos Encerrados Y además de eso Nos distraemos Esos 10 minutos De Dedicarnos a nosotras A ponernos un poquito Más Bellas Y nada Espero que os haya gustado Este vídeo Ha sido un vídeo así Improvisado Que he visto Como mucha gente También estaba subiendo En Instagram En Youtube Y he dicho Mira lo voy a hacer Así me entretengo yo Entretengo a los demás Y ya que estoy Lo aprovecho Para arreglarme Para el día de hoy Y espero que os haya gustado Os voy a dejar por aquí Mi Instagram Por si me queréis seguir Y os haya gustado mucho Que os sirva Que os entretenga Y que lo pongáis En práctica Porque de verdad Os digo que Levanta el ánimo Vernos un poquito más Guapas en el espejo Un beso muy grande Mucho ánimo En esta cuarentena Cuando intentamos salir A casa lo mínimo Como dice todo el mundo Tampoco me voy a repetir Me voy a ser pesada Y cuanto antes Lo hagamos Antes podremos salir Adiós